Más apoyo al deporte. En un acto realizado en el Club Alas Argentinas de la Capital, autoridades gubernamentales concretaron la inauguración de los baños y vestuarios de la institución que alberga a más de 400 deportistas de hockey y fútbol. Que sea un espacio en donde los chicos aprenden, en donde los chicos comparten y también practican un deporte. Hace hoy que esta tarde es el gratificante, como venir a un club social, a un club donde albergan 400 niños, creo que es la tarea fundamental que cumplen los roles de los gobiernos. Gobierno del Pueblo de La Rioja. Estamos cambiando el presente.